Creo que lo bonito y lo valioso está en desprenderse de lo que uno tiene, de lo poco o mucho que uno tenga para compartirlo con los demás. Así que hoy, Callowars, vamos a hacer una donación muy bonita. Hoy vamos a hacer algo muy bonito, algo que he querido hacer hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. La verdad es que yo estoy sumamente agradecida con la vida por todas las bendiciones que me ha dado. Estoy muy agradecida con cada uno de ustedes, porque ustedes son los que me han ayudado a mí a cumplir mi sueño, a alcanzar mis metas. Y estoy también muy agradecida con México, porque definitivamente México me ha cambiado la vida. Quisiera hacer muchísimo más de lo que voy a hacer hoy. Lamentablemente no tengo lo suficiente para hacer como yo quisiera hacer. No es mucho, la verdad, pero creo que por algo se empieza. Y hoy vamos a empezar el día con pie derecho. Vamos a ayudar a estas personas. A ver cómo nos va. Y precisamente por eso, amigos, vamos a buscar a unos amigos que se van a unir a esta misión. ¿Cierto? Estamos todavía tratando de llegar al mercado de San Juan de Dios. No he podido vloggear tanto, porque mis amigos no quieren que saquen el celular. Me dicen que estoy en una zona un poco peligrosa, que me pueden robar y todo eso. Entonces, pronto ya estamos llegando, ¿no? Estoy haciendo un sol bastante bueno. Ustedes saben que a mí me encanta utilizar mis lentes, así que hoy vamos a cruzar a la tienda de lentes. Amigos, acá vamos a llegar al mercado de San Juan de Dios, donde vamos a buscar las cobijas que vamos a estar regalando hoy. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Amigos, vamos ahorita a un lugar donde venden las sábanas, las cobijas, como le quieran llamar a ustedes, para regalárselo a la gente de la calle, para que, pues quizá no sea lo mejor, pero pues es de corazón, ¿no? Así que... Lo bueno de este mercado es que se puede encontrar cualquier cosa, hasta bailarines. Después de caminar por muchísimo tiempo, en verdad caminamos muchísimo tiempo, finalmente encontramos el lugar en donde podemos comprar las cobijas que necesitamos hoy para nuestros amigos. Llegamos, llegamos al lugar donde vamos a comprar las cobijas. Aquí están las cobijas. ¿Llegamos cobijando? Sí. Cobija para nosotros en sábanas. Entonces vamos a llevar unas guantas para... Voy a necesitar ayuda. Algo muy curioso es que mientras estábamos en camino al mercado, vimos muchísima gente necesitada. Lastimosamente no tenemos como suficiente en este momento para poder comprar un montón, un montón, un montón. Pero estoy segura que en el momento que lo tengamos, vamos a seguir donándolo a la gente y ayudando a la gente. En modo de agradecimiento por todo lo que ustedes han hecho por mí. Así que, ¡seguimos! Amigos, ya tenemos las cobijas. Nos acabamos de montar en el taxi. Nos cobran $70 pesos desde el mercado San Juan de Dios hacia Washington, que es el lugar donde vamos a hacer la donación. Ivana. Ahí hay, pues, las vías del tren. Hay muchísima gente de escasos recursos que no tiene que comer y que también no tiene abrigo. Entonces, pues, vamos para allá. Aquí están las cobijas, amigos. Vamos para allá. Yeah. Amigos, ya estamos llegando al lugar que se llama Washington. Este es un lugar muy curioso porque a este lugar llega un tren, un tren muy popular llamado La Bestia. Y este es el tren que esperan muchísimas personas. Buscando llegar hasta Estados Unidos para cambiar su vida, para mejorar su estilo de vida, para ayudar a sus familiares. Los amigos están? Háblale a más amigos. Sí. ¿Qué tal? ¿Tiene frío? No, pues nosotros aquí vivimos más para las pindas todavía. ¿Podemos hacer como una pequeña entrevista para la gente? Sí. Ok. Aquí estoy con una amiga. ¿De dónde eres tú? Yo me llamo José Lina. ¿De dónde viene? Yo a las pindas. De las pindas. Sí, ahorita les vamos a dar una ayuda. Ya, les vamos a dar una ayuda. ¿Y qué hacen aquí? O sea, ¿están quedando el tren? ¿Perdón? No. ¿Qué es eso? No, descansando. Vale. Aquí un barco, ¿verdad? Vale. ¿Y nos ayuda? Eh, ¿tienes? ¿Pero lo que se sorprende iría? Sí, aquí, aquí. A ver, mira. Mira, mira. Amigo, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? ¿Y tú? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Cómo estás, amigo? ¿Dónde van a venir? ¿Ah? ¿A qué viene? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú quieres una cúbica? Sí. ¿Tú quieres una cúbica? Sí. ¿Tú quieres una cúbica? Sí. ¿Qué quieres? ¿Estás? Espero juguente. ¿Ló譬os? Alcúbico. 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 Elamérica. ¿Plásica. Alcúbico. 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 Ahí está. Música Música A ellos sí los puedo agregar ¿Tú vas a estar aquí mañana? Te voy a dar una moneda Mañana vas a estar aquí Una moneda rapidita Mañana vengo y les traigo dulce ¿Vale? Y dinero Yo te di tu navidad, amigo. Ay, que no te tengo nada. ¿Hay pesos que nada para ayudar? ¿Sí? ¿Es mucho? Yo no traigo. ¿Qué es eso? Ya lo traigo, amigo. Se lo dio a un amor. No, 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 no. Llama, llama. Solo que te voy a poner esto. ¿Tiene una cobija? No tengo más cobija, amigo. A mí no. Eh, salude. Mándame un saludo. No sé, no sé qué tanto. Ay, amigo, me dieron. Ay, yo te di, Maite. Mándida, te dieron pa' en qué dedo. ¿Cómo lo debo? A ver, espera, ¿quién tiene para ti? ¿Es aquí que tiene para ti? No, no, no. Ya te pedí, Maite. Ay, ya leí que te empiezas a ti. Te pedí, Maite. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No sé, los niños me tocan el corazón, ¿sabes? No, en serio, me toca el corazón por mi Estoy sumamente impactada, estoy en shock O sea, la experiencia es como muy bonita Pero a veces me gusta como muy metido en su mundo Como en su burbuja Y al final del día tú dices como que Oye, cuando ves este tipo de cosas Dices, ¿qué está pasando en el mundo? O sea, ¿por qué tiene que haber gente así en la calle? Gente que no tenga para comer O que no tenga para romperse Que tenga que pasar frío ¿Por qué tiene que pasar eso? Si en el mundo, en nuestros países En toda Latinoamérica, en Centroamérica En Sudamérica, en Norteamérica Hay muchísimo dinero Pero bueno, no sé A veces solamente es como cuestión de Desprenderse un poquito de lo que uno tiene Y compartirlo con otras personas Eso es todo Esta es una época para dar Es una época para compartir Es una época para entender Para escuchar Para unirse con las personas Y quiero invitarlos a que realmente lo hagan Muchísimas gracias por todo su apoyo O sea, ustedes han cambiado mi vida Y eso que ustedes están cambiando mi vida Quisiera que mi vida cambie la vida Y transformara la vida a otras personas Los amo muchísimo Y te amo México Bye ¡Suscríbete al canal!